El león español se ha dormido con una garra sobre Cuba y Cuba se ha convertido en tábano y pica sus pauses, y pica su nariz, y se posa en su cabeza, y el león en vano la sacude y ruge en vano. Ese era su deber, el mantener, a costa de todo tipo de sacrificios, la llama mediante la palabra y la denuncia para encender el fuego de la acción. En el 74 Martí pasa a vivir a México para encontrarse con su familia y ahí está hasta los 1877, tres años. En México desarrolla, igual que en España, una labor bastante intensa en creación de obra, pero además conoce muchas amistades y permanece con su familia un tiempo hasta que en el 77 va a Guatemala, trabaja en la escuela normal, que dirigía a un cubano también, y regresa a México, se casa con Carmen Salla Ibasal y vuelve a Guatemala a trabajar, que es donde sucede lo de la niña de Guatemala. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Retorno a Cuba al próximo año, al próximo año, al 78, sobre todo a finales de 1878, porque el pacto del Sanjón le permitía en esta tregua, en esta paz aparente en que se cayó Cuba, de volver y regresó con Carmen y su hijo. Vuelve, por supuesto, ya en el 79, desde que entró prácticamente, pero en el 79, a adentrarse en la campaña conspirativa independentista, y en el 79, Marqués es portado por segunda vez a España, y allí en esta etapa, se iba fundamentalmente a desarrollar un periodo de meditación, de búsqueda de información, de, sobre todo, de aprendizaje intenso del inglés, como él mismo dice y confiesa, porque ya se estaba preparando en esta segunda deportación para la labor grande, para la mayor labor, preparar la revolución próxima, que se avecinaba en algún momento y que él esperaba se diera. Esta etapa de la segunda deportación es sumamente importante, porque ya, inclusive, apenas un año después, él se escapa del control de las autoridades españolas y se va a Nueva York, y se radica en Nueva York, e inmediatamente integra la Junta Revolucionaria de Nueva York. Apoya la guerra chiquita, después la desaprueba, encuentra sus errores, sigue sacando conclusiones para la próxima, que le considera definitiva, va a Venezuela, vive un año y pico en Venezuela, y regresa en el 81 a Nueva York otra vez. Y aquí viene una década sumamente prodigiosa para Martín, sobre todo de profundización, de consolidación, de labor de convencimiento, de conciencia y sensibilidades para la campaña en cuanto a la libertad de Cuba, su gran pesar, su gran anhelo, su sueño. En el 91 se manifiesta la madurez de su obra, sobre todo porque al año siguiente se funda el Partido Revolucionario Cubano, su gran labor, que haría preparación para la revolución, porque Martín no solo hizo guerra necesaria, breve, imprescindible, sino hizo revolución en el 95, que eso es lo que a veces no se entiende por la magnitud, que da la magnitud de su pensar y de su accionar. Y en el 92 ya crea el partido, escribe sus bases y lo nombran delegado. Del 92 al 95, es la organización final, enorme, angustiosa, pero por todo Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, pero logrando ese objetivo, escribe prácticamente todos los testamentos, el político, el testamento literario, como si estuviera preparándose. Y la gran carta a su madre, hoy 25 de marzo, en víspera de un largo viaje, estoy pensando en usted, pero ¿qué largo viaje será de Santo Domingo a Cuba? No se sabe, yo no sé qué largo viaje iba a ser. Si hubiera sido de Estados Unidos a República Dominicana, sí, pero de República Dominicana a Cuba, me va a tener largo viaje. El 24 de febrero, había sido la fecha fijada. El manifiesto de Montecristi, y el desembarco de Maceo en abril, fueron los antecedentes. Poco después, salen desde Dominicana Martí y Gómez, hasta desembarcar por playitas de Cajobabo. La lucha tenía que continuar. Y ahí en ese tránsito, escribe, hasta que cae el 19 de mayo, el diario de campaña. Un diario fabuloso, profundísimo, sintético, que inclusive, es recordado por muchos descendientes, de aquellos que lo conocieron, y pasaron por ahí. Y antes de la mejorana, momento de definiciones, Gómez, enternecido, anuncia Martí que el Ejército Libertador, lo nombra, Mayor General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!